Hola, hola, soy Ega Robles y esto es lo nuevo de la escena independiente después de Semana 2. El 28 de abril, mucho muchacho. Marmota, Vespa, Gerigónza, G. Estos son los tres proyectos que van a dar intro a mucho muchacho que viene por primera vez en Vespa. Se han cachado que la banda que no tiene su propio afiche del pobre diablo creo que no ha tocado mucho. Bueno, desde el miércoles pasado, por los 25 años del pobre, todos los afiches van a estar expuestos en el caque. Presten atención a Terra Sónica, un festival verde que va a ser el 21 de mayo y va a tener mucha suerte. La vela del vinilo vuelve y viene con dos nuevos lanzamientos de vinilos. El 23 de marzo, los bueyes de madera lanzaron su disco, Apis. Y el 2 de abril es el turno de Guanaco MC con su Blaspemia. Ya tienen esos dos souvenirs. Les tengo un nuevo lanzamiento para que añadan a su playlist. Se trata de Bien de Uno. El proyecto alterno de una de las cabezas de Serio Fumance, Enrique Vela. Y para los que quieren entrar a RadioCocoa.com pueden ver, uno, la entrevista que el JJ le hace a Javier Izquierda en Un secreto en la caja. Y dos, después del regreso de Martín del Estéreo Picnic, toda la reseña de su estancia, con fotos y todo. Y está a punto de empezar parajes sonoros, que es la gira donde van a tocar juntos Nicola Cruz, Mateo Kingman y Eva. Y para concursar, invéntate una banda que tocaría en la gira y qué género sería el de esa banda. Nos vemos, eso fue todo lo nuevo de Radio Cocoa y de la escena independiente.